¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este es un momento único de la temporada. El inicio de la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Europa. Y me atrevería a decirles, de todo el mundo. Aquí es donde todo empieza. La última coronación ya quedó atrás. Ahora todo vuelve a empezar. Se renueva la ilusión para estos equipos que sueñan con levantar una de las copas más deseadas. Absolutamente por todos. Bienvenidos al partido inaugural. Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol. El estadio de Odragao en esta ciudad costera de Oporto. Con el azul predominando. El estadio de Odragao en esta ciudad. Ojalá vivamos una senda linda de los clubes más importantes de Europa. ¡Eres un!! ¡Ojalá vivamos una verdadera fiesta del fútbol! Suena el silbato Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Están jugando el partido Atlético Paranaense Frente a River Plate Quiere sorprender Con el córner corto La cruza sobre el área Pérez Vuelve a ganarla Ahí va el balón Remata de cabeza Sin problemas La atajada del arquero Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Poncio Le saca la pelota Y corta la jugada Se la saca de encima Atlético Paranaense Juega con los marcadores de punta Bien adelantado Buscando presionar al rival En la salida Y también tiene ventajas ofensivas Sí, por supuesto Participan de la circulación Y hasta funcionan como extremo Para llegar al fondo Eso sí Tienen que hacer Un gran esfuerzo Es un gran recorrido Para subir, bajar De manera permanente Suárez Abre la defensa Con un pase entre líneas Suárez No puede hacerla llegar A sus delanteros El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Pérez Abre muy bien La defensa Con este pase Pérez La pone bien larga Para que alguien llegue Suárez Hace un gran esfuerzo Gran despliegue Para llegar Lástima que no la puede terminar Con jerarquía No le puede quitar el balón Y le comete falta Recupera Vuelve a tener la posesión Gran pase a través De la defensa Impresionante disparo Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente No pudo definir Poncio Busca los delanteros Con un pelotazo Que buena pelota Pronto Se anticipa Y la deja del área Aprovecha la posibilidad Que buen intento Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Cambio de frente No era para amarilla Buen corte Recupera la pelota En su propio campo Suárez Suárez La juega profunda Pasó muy Suárez Gol, 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 gol el partido está 1 a 0 acaban de pasar al frente en el marcador no tienen que dejar que los rivales reaccionen Díaz recupera la pelota Prato Prato un buen disparo pero igual se ha terminado esta primera parte es el final del primer tiempo vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol más que interesantes esto está 1 a 0 y con un final abierto amigos del fútbol un buen primer tiempo jugaron mejor se pusieron en ventaja es cierto que la diferencia es así mínima pero no deja de ser importante River Play termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador ya se juega ya se vive ya se siente la segunda parte del encuentro River Play está ganando por la mínima diferencia la saca justo con buen rechazo Rojas va con todo por la derecha pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota Díaz Montiel Fernández es un pase que rompe la defensa gran oportunidad el balón pasó muy cerca estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue un muy buen remate River Play se mantiene en ventaja con aquel gol sobre el final del primer tiempo esto continúa 1 a 0 cambia ahí está el cabezazo revienta el peligro saca violentamente Poncio intenta un pase vacío tiro libre por esa dura falta la controla le pega falta de infracción hay tiro libre el problema es que la defensa quedó muy mal parada hubo una falta de comunicación y de concentración total era lo único que podía hacer para evitar el gol le da el arco le da el arco tira el centro que bien lo vio saca el remate fue bueno el remate pero las manos del arquero seguramente quiso meterla en el ángulo pero le faltó control Poncio Prato está muy marcado no lo dejan jugar lo dejaron patear demasiadas veces al arco cada vez que tenía la pelota nadie lo encimaba están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión se la pasa el arquero envío largo del arquero Fernández es un pase que rompe pronto lo veníamos anunciando así está el cambio no me sorprende esta decisión se lo veía agotado en los últimos minutos un poco de frescura le va a venir bien al equipo que siestitas se durmieron los defensores se salvaron de milagro creo que todavía no salen de su asombro River Play solo tiene que aguantar unos segundos más gran pase hay situación complicada a ver si aprovechan el espacio que potencia tiene este muchacho aguanta la remetida y gana la posesión buena chance para la contra la saca fuerte hacia arriba se tira con todo el juez pira el reloj y marca el final de esta historia se ha terminado el partido han tenido un comienzo ideal triunfo y tres puntos valiosos para conseguir la clasificación ¿qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? en la fase de grupos hay pocos equipos y las posiciones pueden cambiar de una fecha a la otra por eso sumarle a 13 es fundamental y más desde el arranque señoras, señores amigos del fútbol nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol muchas gracias por su compañía en nombre de Diego La Torre quien les habla Rodolfo de Paoli tengan ustedes muy buenas noches y los despedimos tres puntos valiosos y más de las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.